Música Si nos dejan, nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir A un mundo nuevo Música Yo creo, podemos ser un mundo diferente Yo no diría Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan, nos vamos a ir Cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a ir Te despio, pero Y ahí, juntito los dos Cerquita de aquí O sea, lo que soñamos Si nos dejan, te oigo en la mano Si nos dejan, nos vamos a ir Si nos dejan, nos vamos a ir Si nos amanecer, yo no diría Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan, buscamos un poco Si nos dejan, te oigo en la mano Si nos dejan, te oigo en la mano Si nos dejan, te oigo en la mano Si nos dejan, nos vamos a ir Si nos dejan, te oigo en la mano 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 Gracias.